A pesar del rápido crecimiento de la venta y del consumo de cigarrillos electrónicos, impulsado sobre todo por campañas de marketing agresivas y por la disminución del precio, los riesgos para la salud asociados con su consumo son, en gran parte, desconocidos, debido a que la investigación sobre ellos está todavía en una etapa temprana. Además, como los cigarrillos electrónicos son producidos por una gran variedad de fabricantes y no están regulados por la CDA, no es posible hacer conclusiones generales respecto a su seguridad. A pesar de este desconocimiento, es poco probable que los riesgos para la salud asociados con el consumo de cigarrillos electrónicos se aproximen a los riesgos de los cigarrillos convencionales. También es poco probable que los cigarrillos electrónicos sean completamente seguros. Sin embargo, el cambio a los cigarrillos electrónicos probablemente sea una forma de reducción de daño para los fumadores de cigarrillos, ya que con ellos se podría disminuir la mortalidad y la morbilidad relacionada con el consumo de tabaco.